Hola, Víctor Jorge Hernández de Aragón TV. Felicidades por la victoria. Una victoria que, por las ocasiones que ha tenido el equipo, que ha tenido más que la Unión Deportiva de Las Palmas, no sé si considera justa. Todas las victorias son justas, porque consiste en meter un gol más que el contrario y que sea un gol legal. Y, por tanto, un partido se lee por el resultado y los dos equipos se han esforzado por ganar. En el primer tiempo, dos equipos muy solventes a nivel defensivo, con muchas precauciones. No recuerdo ningún disparo por parte ni del equipo local ni nuestro en esos primeros 45 minutos, defendiendo bien los dos equipos, con mucha autoridad, poco atrevimiento. Y, en un segundo tiempo, todo lo contrario. Hemos arrancado muy bien, con dos ocasiones muy claras. No las hemos metido. Está claro que el que se equivocara iba a perder el partido, porque no faltaba como creatividad en los dos equipos y estaba todo como muy sujeto. Y, en cambio, en el segundo tiempo se ha desatado. O sea, nosotros hemos tenido nuestras oportunidades, ellos también las han tenido. Hemos sabido encontrar el gol, hemos sabido luego conservarlo y un triunfo para nosotros fundamental, porque ya sé que queda mucho. Es evidente que quedan muchas jornadas, muchos puntos y la segunda división es una noria. Pero ahora ya cada triunfo es un tesoro. Y hoy hemos conseguido un tesoro muy importante aquí en la sigla frente a un equipo. No nos olvidemos que, por mucho que nos vendan, que es un equipo que está en transición o que es un equipo que tiene un presupuesto más importante que el nuestro, y yo me imagino que también tendrán la ambición de jugar los playos y de ascender como la tenemos nosotros. Y, por tanto, yo le doy un gran valor porque es muy buen equipo Las Palmas, un equipo muy castigado por el infortunio, por las lesiones, por las bajas, como lo hemos sufrido nosotros hace también unos meses. Y ahí están. No sé ahora cómo estarán, pero están en playoz antes de jugar el partido. Los dos equipos estábamos en playoz. Y por eso digo que, para mí, este triunfo es un tesoro, por lo que acabo de decir, y por la categoría del rival. Por mucho que se diga que es una temporada de transición. Bueno, a mí es un equipo que, si se puede meter, se va a meter segurísimo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. José Carlos Franco, de Aragón Radio. Y otro dato también importante que deja el partido es el mantener la puerta cero y quizá una solidez defensiva que ha ido recuperando el Real Zaragoza. Bueno, sí. Estamos recuperando poco a poco a Carlos, a Vigaray. Estamos recuperando también a Pichu. Son dos jugadores que nos dan solvencia y nos dan presencia defensiva. También, insisto, todo el equipo colectivamente ha trabajado muy bien. En el primer tiempo nos hemos olvidado que había una portería. En los dos equipos nos hemos olvidado en el primer tiempo que había una portería contraria. Pero, vale, podríamos evitar alguna de las opciones que ha tenido la Unión Deportiva. Pero estoy contento, porque llevamos dos partidos seguidos con la portería cero, el Sporting y hoy. Y es nuestro camino. El equipo se está exprimiendo. La verdad es que no puedo reprocharles absolutamente nada, porque nos entregamos a muerte con muy buena actitud. Los que salen también dan todo lo que tienen. Y este es el camino. Me estoy repitiendo constantemente, pero no tenemos otra, porque no tenemos la amplitud y la solvencia que puede haber en otros equipos. Pero tenemos muchas virtudes y las tenemos que poner siempre en el campo. Víctor, Paco Jiménez del Heraldo de Aragón. Felicidades por este nuevo triunfo. Cosas, varias cosas del partido en sí. La más importante, lo hacía referencia ahora tú, de Soslayo. En la primera parte prácticamente no han existido las porterías. Ha sido una primera parte que era difícil de escrutar. Sin embargo, la segunda parte ha sido un frenesí. Y la pregunta que te hago respecto de esto es qué les han dicho a los futbolistas para que hayan salido de la manera que han salido, a diferencia abismal con lo que ha pasado en los primeros 45 minutos. Bueno, yo creo que a nivel ofensivo nos estábamos equivocando muchísimo de jugar demasiado al pie. Y nosotros tenemos que jugar, tenemos que alternar más el pase al pie y el pase al espacio. Faltaba movilidad. Cuado y Luis nos tienen que dar más profundidad y no jugar tanto al pie. Creo que ha faltado también mucho más atrevimiento de nuestros mediocampistas para soltarse en el área contraria. Tenemos que jugar con un poco más de ambición. Pero, insisto, claro, también juegan ellos. Y ellos tienen ahí jugadores que te aprietan. Los tres jugadores del medio campo que ya se ha acabado la Unión Deportiva son jugadores de mucho volumen. También tienen calidad y un despliegue físico de la presión tremenda. Esos tres. O sea, que igual les ha faltado la fantasía. No, seguro. Les ha faltado la fantasía del mejor jugador de la segunda edición, de Vieira. Pero ha sido un mediocampo muy poderoso en la presión y en el despliegue. Y tampoco nos ha facilitado también a nosotros nuestro juego. Hemos intentado cambiar eso. Pero ellos también nos han apretado con más decisión al segundo tiempo. Y por eso ha sido un partido abierto. Otra cosa del partido. A falta de más de 20 minutos, quitas a Villaray. Para poner además a la más en frente está Pedri. Que ha sido seguramente el jugador más desquilibrante, como ya se preveía, de la Unión Deportiva. ¿Por qué lo has cambiado? ¿Está mal? No, estaba sobrecargado. No hay ningún tipo de lesión, que nadie se alarma. Él sentía que le pesaban mucho las piernas en el descanso. Y entonces, en el segundo tiempo, cuando he estimado oportuno, porque no me ha solicitado el cambio, porque es muy cabezón y solo quiere jugar y tal, pues bueno, lo he cambiado por ser prudente, por tener precaución, porque viene de una racha larga de inactividad. Y ha terminado perfectamente y es también un buen mensaje para el partido, para nosotros. En la tercera cortita, y termino ya por mi parte, gracias Cagagua. Has apostado finalmente por él, en ese afán también de recuperar a un futbolista que tenía que ser determinante. El cambio ha venido justo después de un fallado a Rafael. Ha sido casualidad, supongo, ¿no? Hombre, estaba previsto el cambio, estaba en la misma línea y no voy a putear a un tío que acaba de fallar un gol y tenía el cambio en la línea. Es igual que el cambio de Ross, también he tenido esa suerte. Es decir, que Ross estaba para sustituir y en esa jugada se produce el penalti y estábamos solicitando el cambio de Javi Ross y ha sido lanzador. Pues lo de Singi, lamentablemente, pues ha coincidido con la jugada ante el portero, pero no estábamos como para perder la presencia de un jugador que nos ha dado mucho en profundidad, como ha sido Alex Blanco, y el partido lo requería. Es decir, que no busquéis detrás de esa decisión una búsqueda de culpabilidad en nadie. Ha sido así y ha entrado ales y lo de Ross en el penalti me ha venido de categoría, porque le he dicho que se estaba convencido y preparado, a pesar de que no había tocado el balón, y me ha dicho que sí, y digo, pues tira, mételo. Y lo ha venido, pues contentos. Jorge. Víctor, siempre en Real Zaragoza ha habido muchas jornadas en que ha tenido ocasiones de dar un golpe encima de la mesa de la clasificación y se ha ido alargando en el tiempo. ¿Tienes la sensación de que hoy sí que el Real Zaragoza ha dado un golpe en la clasificación? Hemos sufrido mucho. Es muy difícil la segunda. Pocos equipos ganan con autoridad y con solvencia. Muy pocos equipos. Y lo único que digo es lo que he dicho anteriormente, que para nosotros es muy valioso. Son tres puntos, es evidente, pero para nosotros es muy valioso por jugar como visitante y además jugar frente a la Unión Deportiva, que está en puesto de playor. Si no ganábamos hoy, seguíamos también en playor. O sea, que tampoco hay que darle un tinte definitivo ni dramático al partido. Hombre, han entrado muy contentos los jugadores del campo, o sea, al vestuario. No sé si exageradamente contentos por la victoria, pero creo que tienen el derecho y merecen ser felices, a estar muy contentos. Han pegado unos gritos y unos golpes por todos los sitios tremendos de alegría y yo los acompaño en esa alegría, pero nada más. Habrá que pensar en el sábado, que un equipo que nos arrolla y nos reventó en la Romareda y a ver si era otra guerra, pues igual que estaba más complicada también, no sé si eran todas.